hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar un nuevo negocio de rublos donde vamos a poder conseguir esta moneda de forma sencilla una plataforma que vamos a empezar a recomendar que tenemos opciones de generar una buena cantidad de rublos trabajándola con esas secciones que tenemos dentro de esta plataforma y que bueno pues que hacen que las páginas de rublos que han ido cerrando pues las podemos ir sustituyendo por unas páginas que también sean igual o incluso mejor de las que teníamos anteriormente bueno pues aquí tenemos ser books de doy una valoración de 5 de 5 este año 2019 acepta todos los países el mínimo de retiro son 100 rublos tenemos un nivel de referidos y generamos 10 por ciento por los crics de nuestros referidos y si ellos hacen un recargo nosotros nos ingresaría en el 5% del total de ese recargo para cobrar en esta plataforma tenemos como es habitual payer y también perfect money la plataforma nos da coins que es la moneda de la página y cada 100 coins corresponde a un rublo y tenemos secciones como por ejemplo bonus diarios y otras que vamos a repasar a continuación bueno pues aquí tenemos ser books ser books es una plataforma donde básicamente vemos anuncios reclamamos un bonus diario y tenemos una sección de cajas donde podemos invertir incluso nos dan una caja gratuita y que podemos ir recogiendo las ganancias diarias y que luego podemos utilizar para comprar más cajas y así que nuestra nuestras inversiones vayan creciendo lo que vamos a recomendar básicamente principalmente es la sección gratuita pero vamos a aplicar todo lo que contiene para que puedan aprovecharla mejor bueno aquí tenemos ser books la primera sección que tenemos que repasar es aquí en el money en el money tenemos referidos y bonos diarios y su site su site si venimos aquí tenemos estos anuncios que pagan coins coins 0,70 2,10 incluso hay días que te pagan 4 o 5 por un anuncio lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre él aquí abajo hay un contador cuanto mayor cantidad vayan a pagarnos en la duración no espera va a ser mayor las habituales son cinco segundos 10 15 20 30 incluso 40 segundos dependiendo la cantidad y esto es una operación que tenemos que resolver puede ser una suma o una resta en esta ocasión le damos aquí al 2 y nos lo acredita cerramos y aquí pasaríamos por ejemplo al siguiente esta que es de 15 segundos 2 con 10 como podéis estar viendo 10 segundos 1 con 40 pero como he dicho ahí hay de hasta 4 y 5 coins como veis aquí hay una cierta cantidad hoy a día de hoy están así esta es la cantidad de anuncios pero a lo largo del día van apareciendo más así que lo que recomiendo es que os paséis una o dos veces al día y que hagáis todos los anuncios porque vamos a ir sumando los coins que luego posteriormente vamos a utilizar para poder retirarlos a nuestra cartera de payer tenemos una sección que tenemos que ir todos los días que es a la de daily bonus aquí está de bonus aquí me parece que tengo que esperar unos 5 o 45 horas y 45 minutos porque ya lo reclamé en el día de ayer no es que sea cada cada día sino que con 24 horas literalmente desde que tú reclamas puedes tener que esperar 24 horas y que podemos ganar de 1 a 50 coins es decir que podemos generar hasta 50 coins de golpe simplemente aquí aquí nos aparecería una serie de banners pulsaríamos sobre uno de los banners automáticamente cerraríamos la página que se nos ha abierto y aquí nos aparecería un botón para reclamar bonos diario le daríamos y aleatoriamente nos saldría uno de 1 a 50 veis aquí la gente lo que ha podido generar 3 1 2 2 2 4 6 normalmente te suelen dar como máximo 10 pero si os digo siempre que lo hagamos vamos a tener un poquito de suerte y sumar una de golpe una o de atacada esos 50 con son cercanos o 50 con imprescindible está esta sección cada 24 horas pasarse por aquí reclamar no hay que hacer nada sin dar un banner cerrar la página y dar el botón de reclamar simplemente y pasamos a la sección de shop box que es como la sección de inversión tenemos cajas de diferentes niveles de 1 2 3 4 y 5 nosotros al empezar nos regalan una caja de nivel 1 daríamos aquí a reclamar y lo que hace es generarnos diariamente 0,24 la de nivel 1 la de nivel 2 0,13 la de 3 0,74 la de 4 3,48 y la de 5 7,44 el precio en coins aquí nos aparece 500 coins 1.300 6.600 28.000 y 57.000 coins nosotros simplemente lo reclamamos nuestra primera la primera caja gratuita le damos aquí y nos diríamos a my box en my box como veis aquí me aparece que tengo una caja que tengo 434 cajas o lo que se llama a las ganancias diarias en esto de las cajas como veis yo tengo aquí un botón de colect y aquí veis lo que yo tengo almacenado nos dicen que cada 100 cajas es un coin yo ahora mismo tendría 1500 cajas 15 coins en total que podría desde aquí reclamar si le damos aquí a collect all recolectamos lo que tenemos aquí mira le doy aquí a collect all se ha actualizado 0 y ahora mismo dice que tengo 1934 esto es recomendable que vayáis aquí todos los días reclaméis desde aquí porque una vez que llegue a 500 no va a seguir no va a seguir acumulando máximo 500 venir aquí collect y ya empieza otra vez a recolectar cajas o reclamos diarios desde aquí es importante que paséis y luego si queréis pasar el saldo de vuestras cajas desde aquí a vuestro balance daríais a este botón de sell all aquí podéis hacer dos cosas o bien utilizar el saldo para acumularlo a vuestro balance o bien llegar a las 500 a los 500 coins y entre los 500 coins comprar otra caja de nivel 1 y reclamar y seguir generando pues las ganancias que os dan diariamente con esta sección yo lo que recomiendo básicamente es si queréis invertir hacerlo sin poner de vuestro bolsillo es decir vosotros acumuláis 500 coins reclamáis desde aquí donde vuestro balance lo compréis con vuestro balance y desde aquí lo vais generando con estas cajas seguís acumulando balance seguís acumulando coins con esos coins volvéis a llegar a 500 compráis o llegáis a 1300 y comprarla de nivel 2 y así sucesivamente pero no abuséis de eso porque puede ser que en algún momento como puede pasar en muchos negocios la página perdón por el golpe la página cierre y las ganancias que hubiésemos tenido las pertenían con lo cual hacerlo un poquito con cabeza ir generando vuestro balance y utilizando una parte si queréis para para esto de las cajas porque las inversiones hay que hacerlas con cabeza y en este caso hay que hay que intentar siempre pensar en ganar no en generar cada vez más acumular más y tener esa ganancia diaria cada vez mayor porque la página puede cerrar y todo se puede ir a la basura todo nuestro trabajo todo lo que hemos generado en esa página de un día para otro puede desaparecer y bueno esto es serbo una página que es muy muy interesante que nos ayuda a ganar rublos totalmente gratis y desde aquí espero que os haya ayudado y servido la presentación información sobre ser los blogs cualquier duda sugerida comentario no dejáis y nos vamos viendo aquí en más vídeos en llena tus bolsillos no olvidar que tengo un blog llamado llena tus bolsillos donde publicamos nuevas páginas pruebas de pago información tutoriales guías que os pueden ayudar a ganar dinero en internet además tenemos una guía negocios para tu país donde seas del país que seas de latinoamérica centroamérica o incluso de españa puedes ver qué páginas te sirven para ganar dinero por internet nos vamos viendo también por el canal suscribiros si os gusta el contenido de la campana si queréis estar notificado de nuevos vídeos y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en próximos vídeos adiós